hey amigos de genial tj bienvenidos a un vídeo más hoy aprenderán algo muy importante conocerán qué es la tarifa de cancelación y cómo funciona comencemos muy bien chicos sean bienvenidos a un tutorial más hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante para los usuarios de vídeo ok y es la tarifa de cancelación eso sí les quiero recordar que toda la información la consiguen en nuestro artículo web y para llegar a él solamente deben hacer clic en el enlace del comentario destacado o de la descripción ahora sí comencemos con el tema miren es importante que manejen la tarifa de cancelación porque porque como pasajeros o como usuarios de didi quizás en algún momento ustedes decidan cancelar un viaje que tenían proyectado y que por alguna razón no se va a dar bien sea porque el taxista se está demorando demasiado porque cambiaron de planes y ya no van a ir o porque sí van a ir pero ya no en ese momento sino más tarde entonces es ahí donde entra en juego la tarifa de cancelación que es exactamente y cómo funciona descubrelo ahora bien la tarifa de cancelación es un monto dinámico que se te va a cobrar por cancelar el viaje ok esto no es injusto hay que tener en cuenta que el taxista muy seguramente ya viene en camino ya ha gastado gasolina ha desgastado a su carro ha gastado su tiempo e incluso puede que haya dejado de tomar un viaje por cumplirte a ti entonces hay que remunerar le algo de dinero cuánto dinero se le remunera va a depender de vivir viví va a calcular el tiempo que el taxista lleva en la carretera para llegar a tu hogar o a tu sitio de ubicación y en base a ese cálculo que vivía que no tenemos muy claro cómo es porque realmente es algo reservado de vivir se te va a cobrar una tarifa evidentemente no es algo tan costoso como lo que pagarías por el viaje completo pero si se te va a cobrar ok pero hay una buena noticia y es que si entre el minuto 9 y el minuto 10 de haber solicitado el servicio el taxista aún no ha llegado puedes sencillamente cancelar el viaje y no se te va a cobrar una tarifa de cancelación porque sucede esto porque evidentemente Didi también comprende que tu tiempo es valioso y que al conductor le ha podido suceder algo que motivara a que no llegara en menos de 10 minutos en este punto entre el minuto 9 y el minuto 10 es la oportunidad perfecta para cancelar no te va a generar un costo y también el conductor se va a ver beneficiado porque su tasa de aceptación no va a ser modificada porque hayas cancelado el viaje interesante no es cierto pero qué sucede si se pasan los 10 minutos y aún así no cancelaste bueno en este caso si luego si quieres cancelar el viaje se te va a cobrar la tarifa bien ya saben esto ahora queremos que nos apoyen con un like que se suscriban al canal de youtube y que ativen la campanita de notificaciones nos vemos pronto